muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy estoy y os voy a presentar bueno yo creo que ya le conocéis muchos aquí tengo a mi izquierda ángel ángel solamente le llamamos el becario y bueno el motivo de este vídeo es para que os suscribáis a su nuevo canal de movilidad eléctrica que se llama electric camas electric camas con cada kilo con cada kilo en el cual yo lo pondré en la parte de abajo la descripción para que os suscribáis veáis todo lo que hace porque dentro de nada pues se nos va a tener que ir y pero todo lo que se ha aprendido aquí claro ya te lo va a poner en marcha en su lugar de residencia porque ángel no eres de madrid no soy de córdoba pues preparar los cordobeses que vais a tener una franquicia de 80% eléctrico bueno 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 ahora mismo todos los conocimientos que ha adquirido aquí gracias al maestro aquí a que está por ahí haciendo de las suyas a jorge gonzález así que vamos a hacerle una pequeña entrevista ángel y nos va a contar un poco pues todo lo que ha aprendido y todo lo que va a poder hacer y reparar en su día a día en córdoba de hecho ya lo estoy haciendo y de hecho como él dice ya lo está haciendo sus vehículos eléctricos que le lleguen así que ya te llegarán tus vehículos eléctricos para que los para reparar ya me han llegado pues nada pues vamos a pasar a la actuación y vamos a preguntarle de todo venga pues vamos a ello preparado preparado venga ángel pues nada háblanos un poco de los conocimientos de todo lo que has aprendido aquí en 80% eléctrico bueno estando es un poquito tú me vas indicando y yo te voy siguiendo vale cuando quieres empezamos 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 tenemos el soy tenemos la moto eléctrica de 49 bien tiene roto el motor los sensores hall y se le hemos desmontado y se lo estamos reparando en este caso lo vamos a reparar pero también aparte vamos a montar un motor nuevo para el otro vamos a dejar reparado porque una moto nueva tiene que salir nueva perfectamente no reparar con todo exacto más estamos liados con el zoe que ya he hecho vídeos pero vamos a ver a las pardas y nada lo que estamos aquí pendiente a ver si que no queremos pero esperamos que no sea el motor vale que está averiado la tenemos desmontado y ya veréis en vídeos que tengo en el canal lo que le hemos hecho el el descargador correcto también tenemos ahora mismo una leme que estamos terminando lo de afinar lo que lo que le hemos hecho es ahora mismo repararle el motor vale que también el falla los sensores hall y se lo hemos reparado ahora mismo está andando estamos cargando la batería que la montamos en su día la montamos con batería de nissan leaf hicimos una actualización a litio y le montamos sus bms que le hemos montado dos bms y nada aquí está cargando para terminar de probarlo que también está bien entre la mitad más más tenemos aquí una ampera sí pero este haremos un vídeo especial lo dejamos entonces está ahora mismo debajo de la ampera que estáis viendo la batería la batería pues bueno pues esto lo veréis la vamos a un vídeo especial en un vídeo exclusivamente solo de esta ampera con la batería me parece bien se lo merece exactamente porque tiene vídeo que vamos a hacer con la batería desmontada de una ampera sí pero no es el único que hemos desmontado ya que ya hemos desmontado unos pocos si es verdad que tiene un problema típico que es bueno de pero este es para mí el primero vale porque si tengo uno de jorge cuando desmontó la batería el chero le pol pero de la ampera no correcto y nada que la gente esté tranquila que no pasa nada que se repara bueno pues sí que nos explican todos esos conocimientos bueno nos ponemos y cari aquí y tenemos que tener en batería aquí tenemos el taller el imax de de las baterías o de la espalda muy para atrás tenemos batería aquí tenemos la batería del sin city que está aquí que la tenemos aquí cerrado también hay batería del smart eléctrico evidentemente para que sepáis son las famosas celdas de cebra que necesitan una cantidad de calor eso sí son doscientos y pico grados para que porque son de sal y tiene que derretir para que haga conductividad están bastante bien la batería estas pero cuidado con ellas porque esto tiene tarea bueno también la de las más que tenemos aquí está precisamente está para entregar pero está arreglo complicado está se va a ir para ya no para coches sino ya se pueden poner más que todo también para se pueden aprovechar para temas de placas solares porque ya para coches para acumular porque ya sí porque ya no dan descarga ya no te dan pico de descarga pero entonces se pueden reciclar para eso o sea que aquí no se tira nada nada todo reciclado y todo batería batería en mal estado estas son las celdas del smart está mal vale esta precisamente creo que lo que tenía era que estaba en flotación te da el voltaje adecuado pero después cuando le pide amperaje le pide a chicha cae y si te cae una te cae todo porque siempre se igualan con la que está peor entonces nada chequear desmontar y montarle otro y porque si no entonces la batería no funciona en cuanto a medios a la hora de que tú ya te vas a independizar porque tienes que volver a tu ciudad claro y estás aprendiendo la verdad que bastante aquí te das cuenta de que jorge tiene un equipo increíble claro tiene mucho material yo poco a poco voy comprando evidentemente eso tiene que ser poco a poco voy comprando y según voy reparando y hay cosillas que ya voy reparando pues voy invirtiendo eso está claro eso es que tiene que ser así no tiene otra historia yo te voy a preguntar ahora cuál sería la pieza más cara que deberías de comprar para que puedas reparar un vehículo eléctrico una batería bueno cuál sería una de esas herramientas que son más costosas si te soy sincero lo más costoso va a ser un elevado y lo que más práctico me va a dar a mí un elevado para los coches porque porque la comodidad lo es todo hoy en día los demás te refieres correcto exacto a un elevado porque porque claro subir a mano el coche ponerlo ponerlo en tacos eso tiene tarea y para bajar la batería es bastante difícil pero bueno que se puede hacer lo que pasa que lo ideal lo primero lo ideal sería eso y después evidentemente pues te hace falta una máquina de diagnóstico no por nada sino para también un poco y o sea los pasos que vas dando y teniendo la certeza de que vas por un camino o sea que la diagnóstico te dice un poco pero te dan a pista pero pero ya está ahora para tener que buscarte la vida vale con tu polímetro y con tu historia y averiguando poco a poco los pasos a seguir o sea que pero la diagnóstico es verdad que no es importante porque te quita mucho tiempo no te va a dar la avería pero si te quita tiempo así que vamos a confiar en ángel que va a ser en esto siempre empezar es complicado pero seguro que es una muy buena base que no claro 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 y luego evidentemente lamentablemente hay gente que no sabe mucho yo lo que tengo claro que siempre vamos somos los últimos sí sí lo yo no y gracias que bueno que aquí jorge aquí justamente que tenemos el aula hemos participado en los cursos que ha dado claro y la verdad que si lo pones en práctica en este caso tú lo vas a poner claro hombre si es verdad que decirle a qué casa estudiado las cosas como son vale esto no es yo llego aquí a madrid con jorge y esto tienes que tener una base ya antes de estudio he estado prácticamente dos años estudiando y una vez que he estado estudiando y me he sacado mi máster ya he venido aquí con jorge y ya he empezado a tocar o sea que yo sé que hay gente que esté muy valiente pero hay que tener mucho cuidado porque esto yo entiendo si yo entiendo que haya gente que tenga susto incluso la incluso que las marcas que está tapado sí sí incluso claro hay que tener mucho cuidado y comprendo que las marcas oficiales no quieran tocar eléctrico lo entiendo porque es que son cosas que hay que tener la gente bastante bien concentrada y formar para poder tocar estas cosas entonces lo bueno que estáis haciendo la verdad que es muy bueno lo que una marca no hace desgraciadamente que lo que estamos diciendo es que si yo tengo una avería en esta batería la marca normalmente que hace la sustituye por otra claro son cambia pieza y aquí se testea se ve se localiza la avería y se repara y se mantiene la misma batería claro aquí lo que hacemos entonces el coste aquí lo que hacemos es perder tiempo perder tiempo yo tengo claro una cosa que yo iba a ser siempre un eterno estudiante y un eterno aprendiz porque van saliendo siempre cosas nuevas y esto no se trata de cambiar piezas sino se trata de de diagnosticar de ver lo que tiene roto y repararlo que sólo complicado y sólo ahora que hay que echarle esto es lo malo de esto que aquí no se trata sólo de factura esto no es factura esto es echas tiempo echarle horas diagnosticar y reparar lo que está roto no cambias piezas en conjunto porque eso lo se ha mostrado el mundo entonces ahí es donde el i más de como nosotros aquí es bueno pues seguimos y nos dices alguna cosa más bueno en principio poco más 80 eléctricos jorge gonzález que más deciros pues nada que tanto motos como patinetes como coches todo en general se puede reparar simplemente está claro ahora mismo pues incluso aquí también lo decimos no hace falta tiempo tiempo yo en mi casa tenía esto ya va empezando a reparar y que quien viene a que yo le repare estoy siendo yo reparo pero dame tiempo porque porque hay que estudiar y no se vale no no esto no se puede o esto no no hace falta tiempo diagnosticar y reparar ese cacharro entonces simplemente lo que siempre pedimos inclusive en mi casa es tiempo no hace falta tiempo para poder estudiar el cacharro para repararlo es lo que tiene pues una cosa también muy buena que como tienes un canal ese canal vas a subir todo lo que así claro todo millones que vamos a estar siguiendo espero que muchos de vosotros lo hagáis le sigáis y veáis lo que es capaz también ángel de hacer en su cordón a córdoba natal y allí va a poder reparar muchísimos coches porque ya en andalucía hay muchos vehículos y ya va habiendo cada vez más vehículos pero es verdad que estamos muy retrasado junto a madrid porque aquí tenéis una pasada barcelona exacto por nombrar que no descarto zaragoza valencia claro y muchísimos te digo sevilla exacto estamos por todos los lados entonces necesitamos gente preparada como vosotros que seis capaces de si yo tengo una avería claro por ejemplo todo todas las amperas que estoy bajando por bajo todas esas amperas los puede reparar incluso también tengo para reprogramar los los reprogramos y vamos que se pueden hacer o sea que ya por ejemplo no se falta ni que vaya ahí ni a muy lejos que ya en córdoba ya se puede exacto que también se pueden tocar y se pueden hacer ella está ahí simplemente eso y mi canal electric camas señal abajo que lo voy a poner a bus por aquí y suscribiros dame al like que esto requiere algo ya lo sabe porque es un profesional pero requiere mucho trabajo hacer estos vídeos y no sólo ya reparando el vehículo que estoy reparando me tengo que parar echar fotos en mismo momento hacer vídeos para que veáis cómo se repara y cómo se hace reparaciones que se vea lo mejor posible claro yo no soy un profesional pero bueno voy haciendo un poco voy tocando un poquito también todos los vídeos y nada que requiere un trabajo que si yo un vehículo una moto un coche tarde en repararlo por ejemplo un ejemplo dos horas pero si tengo que hacer vídeos se van por ejemplo a 10 horas porque porque me tengo que parar tengo que echarle fotos a las piezas tengo que grabar y la edición después que también se va agustín que la edición también tiene tiene bastante tienes que buscar una persona que te eche una mano eso sí que aprende un poquito a editar y nada y luego tú das el ok pues este vídeo está preparado para subirlo para que lo vean de lo que se ha hecho la reparación coste bueno y al menos un poco de todo como estamos haciendo aquí con jorge exacto poquito a poco ya te digo vamos haciendo vídeos para que también vaya viendo que lo que se trabaja y cómo se hace hombre a ver no voy a engañar no voy a decir 100% cómo se hace porque esto también como he dicho hay que tener no pues nada sino porque hay que tener un conocimiento de lo que se toca y lo que se hace tampoco me voy a poner a la aventura para que nadie toque algo claro es que claro porque cuidado cuidado que ya muchas veces no hay incluso en el voltaje sino el amperaje que como tenga un pico descarga fuerte el amperaje el amperaje es el que te funde entonces hay que tener cuidado por seguir este consejo que que bueno que podéis tener un gran problema hay que tener cuidado con eso eh que los vehículos eléctricos no son una tontería pues nada pues muchas gracias por contarnos un poquito pues todo lo que has hecho de donde vienes y espero que esto pues a mar de uno le ayudes en reparar el vehículo si ya también si quieres aparte de que pongamos lo que es mi canal también si quieres ponemos mi número de teléfono lo que sea por si alguien tiene incluso puede ayudar a alguien una duda para lo que sea también lo podemos gestionar no te preocupes que todo ello lo tendrán en la descripción en la parte de abajo así que nada y voy a decir aquí ya muchas gracias a ti Agustín por darme esta ayuda vale y por mencionar lo que es mi canal y por darme esta entrevista para que la gente sepa un poco también un poquito más de mí de que lo que hago y donde voy a estar trabajando que ya mismo voy a estar trabajando en mi casa o sea ya una vez que voy algún día me tengo que ir de aquí me da pena pero algún día yo no puedo hacer todos los fines de semana no puedo hacer mil kilómetros te echaremos de menos tengo mi mujer tengo mi chiquillo entonces yo también tengo mi vida bueno no te preocupes que iremos a visitarte claro y ahora vamos a vivir juntos y pronto también se solucione esto que estamos viviendo esta pandemia me queda horrorosa y bueno y estemos todos más juntos más cercanos y y nos podemos dar abrazos que no nos podemos dar ni abrazos es curioso eh y nos cuente pues todo lo bien que te va claro que sí pues nada pues un abrazo mío y de todos mis seguidores un abrazo para todos los siglos de Agustín y todos los que me vean y nada que apostéis por mí y y de antemano gracias por apoyarme muy bien venga hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos